De los pilares, cambiar el agua de los pilares, que parezca que se ve en el rocío de un grosar. Tras el terreno, están cediendo y jadeando los equipares, y se merece de ver el agua más transparente que los cristales. Mi caballo me salvó, de la corriente del agua, mi caballo me salvó, oyó mi grito de ansiedad. Y a la corriente se echó, y me sacó el pelito. ¡Qué bonito! ¡Vamos a ver, síguenos! ¡Vamos a ver, síguenos! a los malos, y mejores muchas veces a la hora de querer, y si tuviera, y si tuviera el cantor divino de la palabra, enseñaría un día, enseñaría a mucha gente como este alma, porque no saben hablar, no muertan de lugar, porque no saben hablar, enseñan a los ciudadanos, que no saben hablar, no saben hablar, no tienen vidas. Nuestros crónicos. Gracias.